Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y me estuvieron pidiendo que reaccionara a la FMS Argentina, a Nico y a Dani, no a Nico y a Dani, a Trueno y a Dani, ya le había cambiado el nombre, ¿no? ¿Quién es Nico? A Trueno y a Dani, que realmente Trueno lo he escuchado, o sea, he escuchado nombrar, pero sé que creo que tiene temas, nunca los he escuchado, así que va a ser la primera vez que voy a estar reaccionando a ambos, así que nada, comencemos, me dijeron que Nati, ¿te vas a enamorar de Dani o de Trueno? No sé por qué me dijeron eso, así que porque realmente yo no me enamoro de ningún artista, o sea, por favor, no, comencemos con este vídeo. En tres, dos, tres. Ok, papi, yo lo hago en la caja, o en el bombo, o con los combos de mi flow que ese que trabaja. Yo no estoy preso de mis ideas, vos estás preso, por eso no es nada bueno lo que se dice, ni no, no, no crea. Yo no soy la Maddie Terra, soy el que da guerra con ideas, vos sacas tu fuente de ideas, que yo hago cosas que no creo que la clase humana crea. Están metidos en el hoyo, hoyo en uno, de uno a uno los raperos pollo, están en la olla, yo sí tengo el desarrollo, me comen la polla, para mí son todos pollo. Trueno, brutal. Guau, chabón, o sea, qué flow, madre mía. Este es Dani. Este es Dani. A qué aspiras, a ganar, desafiando así, no creo que puedas lograr. Yo que vos, mejor ni gruño, porque me hablas de la faca, pero escondes los puños. Lo tenés puesto ahí atrás, ya me aburrí, ya me cansé de escuchar. La misma instrumental, el mismo rap íntegro. De qué hablas sin tener flow, no te sirve, no saben nada. Yo no hago cacao, vos sos una cagada Que es algo distinto, vos agarras el bastón Porque ya estás muy viejo contra mi improvisación Me estás confiando el flow y estás seguindo mi línea Después que tengo minifalda, pero vos sos la niña Te vienes con el ojito y lo guiña Me boquea demasiado y se va a comer una piña Yo que vos, me muevo Yo que vos, me voy retirando del juego Porque si hago un hechizo como si fuese hechicero Te saco pa'l costado y tu puntaje va a ser cero Te vas a congelar cual hielo Yo soy como el fuego, si quiero te quemo Te dejo pasar porque soy bueno Porque sos trueno, porque quiero que siga Y yo me retiro del juego La verdad chabón, dejad de gritar Dani Hola hermoso chicos Hola hermoso chicos Me llamo de gritar 3, 2, 1, 1 4 Para qué hablar de profesiones Si sé que vos no tenés y no te alcanzan con solo intenciones Si no vos tenés improvisaciones Para qué me hablas de opciones Yo me muestro tal cual como mi emociones No miento lo que escribo en mis reclones Como otros que flachan de profesiones Son ladrones, son solo clones Son solo siomes Se viven parando enfrente mío Y los vivo partiendo al diome Tonto si vos aprendiste de mí Yo te conozco cuando no clavabas una en el freeze Y ahora veniste a hablar que esta es tu profesión Yo no lo hago por plata, yo lo hago por pasión Y si no le tengo amor, no lo hago Por eso el año que viene no compito y me cago En vos y en todos los resultados Porque sé que si me cebo puedo ser como un cambio Cambio, yo a vos te bajo Vos sos un rapero que solo me da relajo Tu profesión no importa un carajo Pero mejor ponete la pila que estás perdiendo el trabajo Yo a vos te mando pa'l carajo Este es un rapero, lo hago salsa y pongo el ajo Es verdad guachín, ya te diste cuenta Antes no clavaba una, era clavo 3500 Dijo guachín chicos Yo una vez dije guachín y me miraron con una cara Algunos me dijeron que era una palabra mala Otros me dijeron que no Así que no sé, ustedes qué opinan No sé, yo cuando fui a Córdoba Me contagiaron con esa palabra de guachín En 3, 2, 1, tiempo Ok, vos tendrías que hacer dieta Yo ya la hice y si querés te paso pa' tener esta receta Porque puedo bajar mucho de beso a diario Pero siempre estoy subiendo el peso en el escenario Yo pongo el peso, soy quien lo puso Cada vez que lo expreso Papi, no soy un recluso Yo no soy la dieta, vos sos un caneta Que nadie respeta No tiras ni mentrayetas Ni rima concreta Ni rima que levantan con forma directa Boludo, la respiración, chabón, como hace De la gente cuánto te respetan Vos tendrías que bajarnos la dieta a la libreta Porque venís a la compa a tirarme tu letra No decir, ve, yo no hago dieta Ey, qué te pasa hasta tu casa Te llevo grasa completa Este es un rapero, pero cuánto lo repleta Cero patrones la van, se la deja incompleta Ay, por favor, esa es la vieja incompleta Viene a hablarme a mí a tirarme todas a sus metras Es verdad, yo tendría que hacer dieta Porque estoy obeso y es por exceso de letras No, chabón Exceso de letras Son increíbles, boludo Estás llegando a la meta Estás compitiendo conmigo y te quedás careta A mí qué carajo me respeta Todos ellos, los que importan El resto son fecas Para qué plantas algo justo Lo que digo yo a vos se lo escupo Tengo que hacer dieta, eso sería lo justo Si me pongo las pilas termino comiendo el mundo Si me pongo las pilas termino comiendo ¿Por qué se los traducía? Si ustedes claramente lo pueden escuchar Pero... Sin palabras, sin palabras Boludo, es hermoso ¿Tiene Instagram? No, mentira ¿Pero qué coño está haciendo? ¿En serio vos pensás que acaso es único? Los únicos que te gritan son tus fans del público Uy, durísimo, chabón Me encanta, me encanta Que me deben estar odiando por decirte la verdad Pero bueno, eso a mí ya me da igual Yo digo lo que pienso, vos podés interpretar Hace lo que carajo importa Te comiste por la derrota Te llevan dentro de la fancompota Pobre tonto se quedó con toda, toda la carita rota Este va enojota Yo vengo rapeando puta y se te coloca Mi rima Este me provoca Trata de no copiar mi flow Porque en verdad se te nota Me estás ganando así Contratando de salvarte para tirar un buen print Copiando los estil Que yo tiré por ahí Que ya ni me acuerdo vos lo volví a decir Boludo, este chabón me aturde Mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Como el puto con las manos bien arriba, dale Entre dos, dos, uno Tiempo Como dice el vicio, todas las manos arriba Pobrecito Dani, vos la tenés muy jodida Decí que los demás ni cabida Ya estás en cofesca Vos tenés un plato de comida Porque yo te paso el cuello Él me da los cortes, yo corto este pecho Que se cree muy bueno y no es plebeyo Claro que rimo pa'l público, puto, me debo a ellos Sos un desagradecido Solo te importa rapear con tus amigos A ver decir la verdad conmigo No querías rapear, mentira Vos tan desagradecido, amigo Tengo este flow y el camino Este rapero se piensa que me gana La copa la veía muy temprana Yo le decí sola Pero la ve metropolitana Él se dedica a la melodía A mí me la chupa Ganar o perder su irría Y tu flow ni a palo lo copiaría Porque si no, no soltaría Toda esta melodía es real Yo rapio para la gente Tengo un flow en serio Desde guacho que soy fuerte Vos me lo dijiste Me viste vigente Ponemos mis huevos hasta en otro continente Uy, chabón Chicos, silencio, por favor Muchísimas gracias Bueno Habla de que no quiere descender Y que no quiere venir con la mentalidad De ganar y estar acá Pero no entiendo entonces Porque no está disfrutando Y agradeciendo de estar en este lugar Es verdad que vos decís Que siempre das el 5% para rapear Pero contale que eso Suena una excusa Para camuflar el poco nivel que da Imaginate Que con el poco nivel que doy Me alcanza para ganarle a los toys Como vos Que por qué carajo estoy acá Porque no me importa la plata A mí me importa la amistad Faltaba una rima más Que no la tenía muy acelerada Y lo de la plata y la amistad Lo dije yo en la batalla pasada Así que replanteate lo que dijiste Hace 5 segundos, friend Estos nos tirando las rimas de trueno Ahora quién le copia a quién Eso lo dijiste en la edición pasada Pero ahora hablas De que la plata que ganabas Que no querés perder trabajo Que te importan las entradas Que te importan el público Y lo que grita la grada Me importa lo que dice el público También la grada Lo que dicen los jueces El millonero Y también mi brada Me importan muchas cosas Cosas que tengo bien claras Porque mi mente Es tener Argentina representada Durísimo Tener Argentina representada No creo que lo logres con esa cara Menos con esa actitud Tampoco clara De alguien que duda Cuando al aro en cara Ahí está la idea En la que se confunden Todos los huevos Yo no gano por mi cara Y yo gano por mi huevo Este rapper lo intenta de nuevo Pero solamente va a venir el trueno Nego sueno y lluevo No vale que este rapper Lo va a intentar de nuevo Porque aunque me caiga Vengo a demostrar que puede Yo también te gano con los huevos Pero no meto a Susan Y digo que soy un nuevo Yo no dije que soy un nuevo Soy más viejo que todos Pendejos que se me creen raperos Y él hablándome como adulto Este capataz Que te me hace Ese grande tonto Ten un año más Uy no chabón durísimo Perdón chicos Que no hablo tanto Pero lo estoy disfrutando No sé cuántos años tendrán acá No sé cuántos años tengan ahora Pero Dani parece que tuviera 18, 19 No sé Y Bruno parece menos Como 16, 17 Cheto de Palermo Cheto de Palermo Chicos No me la esperaba Esta Es de Palermo Che te iba a decir Es de Palermo Dani Ok También 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 Léxico Vos tenés un papá rapero En mi familia No rapea a nadie Doble mérito Mi flow es el hip hop Te mando solo Trolos Te manchaco Con el flow Y con mi ejército No muy coherente ¿Cómo que no rapeas Si tenés a tu papá Rapeando el frente? Imagínate Que no te dejan rapear La misma gente Que vos decís Que respetás A mí La verdad Que siempre Me dio igual Aunque haya 10 personas O 100 Yo voy a rapear igual Yo voy a rapear igual No te entra en la mente Que yo soy alguien Que tiene la mente Muy fuerte Y aunque no me deje Ni siquiera rapear Toda la gente Me escucho a mí Y eso es más que suficiente Wow Dani Antes de gritarte una rima yo de acá me bajo Y ahí si no importa perder trabajo Prefiero una mitad, me chupan un huevo los fajos No me gritas porque no te dan ni la saliva Vos no te bajaste, acompaño a tu salida Miga, mejor que vos no te las escribas Y que cuides muy bien cada palabra que digas Hablas de la palabra y vos repetís la de otra Eso es de que tenés una mentalidad poca Yo te la vine a hacer corta Y si me quedo sin saliva es porque te escupí la posta Te escupí la posta si ya no tenés gas Si solo estás en menos nunca me va a dar más No escuchas rueno rapeando en el compás Y si me la haces corta porque no la aguantas más Ya está, creo que ya te gané No te sirvió ni que del 5 ni que vos des el 100 Porque al fin y al cabo no alcanzó el nivel Preocúpate el año que viene en competir a ver si volvés a encender Chicos, son brutales los dos Me están encantando demasiado Tienen un flow increíble Creo que me habían dicho que Dani se ha retirado de la FMS No sé por qué Es lamentable Porque realmente lo hace espectacular Es brutal Dani, boludo Ya lo sabes, estás en fracaso Mira a la gente ni te lo hace caso Se nota que no te alcanzó la fuerza en los brazos No me noqueaste en primero, en el segundo ya no hay caso Que acá ya no hay caso Que ya no tengo fuerza en los pasos Que yo acá soy un fracaso Lo dice mientras estás siguiendo mis pasos Que voy a estar siguiendo tu paso Tengo flow en serio, vos tenés un rechazo Cómo voy a seguir los pasos de ella Si siento pisar y me queda chica a la huella Ay, chicos, son muy feo En verdad soy un tarado En verdad soy un tarado Cómo va a seguir mis pasos este simple tarado Si este nivel para mí es demasiado Para vos es demasiado Para mí es algo que hace como años ya había domado Hijos de puta, te doy el destrozo Yo no digo tus pasos Vos vas directo al pozo Haberlo domado para mí siempre es lo mismo Si no pones en práctica terminas perdiendo el ritmo Ay, porque yo siempre hice el hip hop Y pase lo que pase sigue siendo el mismo Yo nunca pierdo el ritmo Tengo flow y te canto los himnos Vos sos un rapero que en el juego tiene egocentrismo Cada vez que lo hago con el flow y el ritmo El ritmo no lo pierdo si soy el mismo Poludo, yo sigo a hacer eso y muero en el primer intento Nadie te pidió explicaciones Tengo ego como los raperos Obvio que tengo ego como los raperos Pero yo no soy de todos esos embrolleros Que te aman cuando ganas y te odian cuando estás primero Yo nunca estuve primero Desde Washington que empecé pisando el guero Así que con lo que decimos sos entero Trata de no mentir, decirme algo verdadero Que te diga algo verdadero Creo que ya alcanzó con los minutos anteriores Pero prefiero explicártelo a vos de nuevo Si no tenés nivel no te sirve ganar con huevo Mirá hay muchos que a mí también me van a criticar Que me aman y me odian en la instrumental Con los fans del quinto me lo pudo pasar Pero tuve la pelota para volverlo a ganar Que tengo para decir que son increíbles los dos Me encantaron demasiado Yo chicos les juro que Llego a hacer eso Y pierdo en el primer nivel Me encantan el flow que tienen Las voces increíbles como rapean Es mortal Me encantaron los dos Pero más dañar Realmente perdón si no he hablado mucho Es que realmente lo estaba disfrutando Y si quieren que reaccione alguno de la FMS Solamente déjenmelo en los comentarios Creo que este video va a durar muchísimo Así que nada Hasta acá nos despedimos Y nos encontramos en un próximo video No dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye No dejen de sonreír y disfrutar la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!